¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero les haya gustado muchísimo el video anterior. Y bueno, como ya ven el título del video, hoy vamos a hablar de unas Barbie Toraliger, que son las de este año. Estas muñecas, la verdad es que se ven mucho más actuales, aunque sinceramente no estoy al 100% con estas muñecas. Así que sin más premulo, vamos a comenzar. Y bueno, vamos a empezar con esta imagen que es de las dos muñecas. Supuestamente van a ser cuatro, pero por el momento tenemos estas dos. Estas son las muñecas en sí, tenemos a Barbie, Malibu y a Brooklyn de regreso. Algo tengo que reconocer es que a Malibu, al fin le cambiaron el molde, se ve completamente diferente. Hablando de las muñecas, la verdad es que me gustan así visualmente, me gustan las dos. Ellas dos, la que más bonito pelo se ve que tiene sería Barbie por los colores y porque se ve que es un poquitito más largo. Pero en sí las dos muñecas están muy bonitas, aunque sí se le ve un poquito más elaborada a Brooklyn que a Malibu. Malibu la verdad es que sí se ve bastante sencilla. Los vestidos de ambas, la verdad es que me gusta más el vestido de Brooklyn porque se ve que es un poquito más elaborado. Recuerdan bastante a las Barbies del 2010. Y bueno, ahora tenemos aquí a Brooklyn que la verdad estos son lo que contiene con Brooklyn. Tiene unos tacones, un cepillo, unas ligas. Y veo que tiene complementos como de la Fantasy Hair, que es una diadema de unicornio con pelos con afro. No, con guafleado, una referencia a Cutie Reveal con las orejitas. Y los famosos mechones que esos teníamos con Color Reveal en un principio. Lo que también me gustó es que tiene un vestido, otro cambio de ropa. La verdad es que sí, me tomó por sorpresa eso. Dirán, ¿por qué te sorprende un vestido así sencillo? Porque la mayoría de playset solamente tenemos una liga o un chaleco con las orejeras anteriores. Entonces un vestido la verdad es que sí está bien. Un bolso, creo que son pulseras lo que también tiene. Pero están muy bonitos, aunque en mi caso particular yo dejaría la muñeca así tal cual como está. Más que nada porque así me gusta cómo se ve Brooklyn. La verdad es que sí me gusta Brooklyn por cómo se ve ella. La verdad es que no tiene la gran cosa, eso es lo que sí tengo que decirles. No tiene la gran cosa. De hecho, la bolsa que está ahí es de la Barbie Extra número 6. Si fuera todo original probablemente sería el boom o tal vez el asombro de todos nosotros. Y ahora tenemos a Malibu, que es casi igual lo que contiene con Brooklyn. ¿Cuál es la diferencia que el color? Y en fuera la verdad es que también tiene lo mismo que con la Fantasy Head y con Cutie Reveal que tiene las orejas. En sí, pues la muñeca tiene exactamente igual. Unos tacones, un peine, una bolsa, otro vestido que ese es un poquito más oscuro. La diadema, las ligas, pulseras. Yo considero que este vestido debería estar para la Brooklyn y el vestido que tiene Brooklyn sea para Malibu. La verdad es que sí hace un contraste muy padre. Pero en sí los accesorios, pues como les digo, pues meh. Tal vez lo único que sí me puede gustar sería la bolsa, que si es así no le he visto ninguna muñeca. Aunque sí me gusta que esto sí es un poquito más variado a diferencia de con la Astora Liger del 2022. Y bueno, ahorita lo que estoy viendo es un peinado tanto con Barbie y Malibu y Brooklyn. Y con la Barbie Malibu sinceramente tengo la sospecha de cuánto cabello va a tener esta muñeca. Porque si se dan cuenta, el grosor del chongo que está allí es exageradamente enorme. O sea, está muy grueso. Yo creo que me voy mucho a la expectativa de que van a tener muchísimo cabello. Así como va a tener cabello larguísimo, así espero que tenga una gran cantidad para poder hacer un chongo así de grueso. Y mientras que con Brooklyn tenemos a ella, pues no la gran cosa. Pero sí como tipo una diadema o bueno, unas trenzas con la diadema. Como les digo, el vestido que tiene Brooklyn creo que sería mejor a Malibu. Y el que tiene Malibu sería mejor con Brooklyn, porque sí se ve bastante contraste entre esas dos. Pero en sí, pues las muñecas están bonitas. Los accesorios sí que pasan desapercibidos, pero se agradece bastante que tengan un cama de ropa. Eso sí lo voy a seguir diciendo. Las muñecas están muy bonitas. Me hubiera gustado que Brooklyn tuviera el cabello más largo. Y pues bueno, esas fueron las imágenes. La verdad es que estas muñecas sí que están bastante sencillas, pero las muñecas en sí la verdad es que están muy bonitas. Me gusta su cabello. La ropa sí, la verdad es que le pondré un poquitito más esfuerzo con, o sea, como un poquito más de detalles. Yo creo que a lo mejor las pueden poner entre $450 pesos a $500 pesos. Barbie también ha tenido un aumento muy notorio en sus costos de las muñecas. Yo pienso y también creo que esas muñecas van a estar entre ese rango de precios. Pero pues a lo mejor pueden ser más baratas o tal vez más caras de esto. Así que pues hasta aquí sería el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Por favor déjenme saber en la caja de comentarios qué opinan de esas muñecas. Cuál les gustó, cuál no les gustó, cuál se comprarían, cuál no se comprarían. Por favor suscríbanse, dejen un like y nos vemos en otro video. ¡Chao!